A otro vídeo de Pokéland Legend En esta ocasión voy a resolver algunas dudas que me han ido llegando Y las voy a resolver por el orden que me han ido llegando Ya bien hayan sido comentarios o email que me habéis mandado La primera es las piezas de los Pokémon Para ello, nos vamos a ir a Arena Stone Que siempre sale una De hecho me preguntaron esto La pieza de Arceus Char Que la compran Y donde están cuando nosotros las compramos Bien, pues es fácil ¿Veis aquí Char? Donde pone Char aquí abajo en el menú Al lado de Monster y de Gromfum Pues si le damos ahí Aquí tenemos las Char Lo que son las piezas Y aquí como vemos yo tengo de Arceus 34 de 200 Tengo 34 de 200 También tengo 5 piezas más De Riolu Y ahí es donde se encuentran De acuerdo, en la tienda te pueden salir O también si nos vamos a Capsule Toy En la parte de Capsula avanzada Más que nada Una vez no lo sé Pero al hacerlo 10 veces Te pueden salir tanto Pokémon Como piezas De dichos Pokémon De hecho Las de Raylo Me salieron aquí De acuerdo Bien Eso es la duda de las piezas ¿Dónde está? Y cómo conseguir la otra duda Que comprar en la tienda Y que no ¿Vale? Para ello Vámonos a la tienda Hay diversas pintañas ¿Vale? En la tienda Comprar lo que necesitéis ¿Vale? Con oro Siempre Yo que recomiendo Lo que más raro sale En las aventuras ¿Vale? Y en cualquier misión Las piedras Como esta ¿Vale? Como la La Lexus 2 ¿Vale? Y lo que necesitéis ¿Vale? Si necesitáis Tarjetas raras de evolución Etcétera Lo que necesitéis En ese momento Si lo queréis ya Y queréis hacerlo Pero os recuerdo Que en Safari Conseguís Tarjetas de evolución ¿Vale? En la zona Safari Conseguís Tarjetas de evolución Bien Me he salido sin querer Perdón De la Carries Estones Comprar lo que veáis ¿Vale? Pero Lo que compráis En la Carries Estones ¿Vale? Podéis conseguirlo En aventuras ¿Vale? En el modo Elite En cualquier zona ¿Vale? Vamos a entrar aquí Donde está este icono De acuerdo Con la interrogación Al pasarnos la fase Nos va a dar Uno de estos objetos Que hay En la tienda ¿Vale? En este sitio Aquí Que vale Todo con gemas ¿Vale? Y estos son Mejoras Que se le equipan A los Pokémon Que hacen que tengan Más defensa Etcétera Más ataques Le sube toda La estadística Un poco Y aparte Le da Un bonus Adicional ¿Vale? Aquí veis El bonus Adicional Luego Cuando la tengáis Si vais A monstruos Mismo ¿Vale? Entráis en cualquiera Cualquier monstruo De acuerdo En gear Si entramos Aquí Veis que Refuerzan las estadísticas Según el nivel Aparte De lo que hemos visto Antes De Una bonificación Extra Que es esta Que aparece Aquí abajo De acuerdo Podéis conseguirlo Sin usar gemas ¿Qué queréis usar gemas? Usadlas No hay ningún problema Yo simplemente Guardo las gemas Para ir haciendo El caso Le doy Avanzado De 10 en 10 ¿Vale? O Para oro ¿Vale? Una vez al día Gasto 10 gemas Para conseguir oro Y aparte así Conseguimos Desbloquear Esta misión La maneki ¿Vale? Que también Nos va a dar Oro Cuando La completemos ¿Vale? Seguimos en la tienda También está El Billetton ¿Vale? Los puntos Que veis aquí arriba En la derecha Los conseguimos Donando En nuestro Gremio ¿Vale? Todos los días Nos van dando Punto Y ahora nosotros Podemos Canjearlo Por cualquier objeto Que hay ¿Qué objetos Son recomendables? Pues generalmente Las piedras Todas las piedras Que están saliendo Aquí Que son en lila Que son más difíciles De que nos salgan Cuando vayamos Completando Misiones Ya sea En el modo normal O en el modo elite Las piedras ¿Vale? Es lo que recomendaría En la tienda Del Bob mundial ¿Qué comprar? Pues los objetos Que más difíciles Nos resultarían Conseguir ¿Vale? O los objetos Que nos hagan falta En ese momento ¿Vale? Si tenemos Los puntos necesarios Por ejemplo Aquí Lo más Que se podría Comprar Que es más raro De conseguir Sería La piedra misteriosa El misterietone ¿Vale? Sería lo más raro De conseguir Lo más difícil También podéis Comprar La medalla De protección Pero la mayoría De las cosas Que salen aquí Se consigue En aventuras O El atribute Trainingstone Y La medalla De protección ¿Vale? Si nos fuéramos A aventura A aventura No, perdón A trial Se Pueden conseguir Las medallas Como veis Aquí En linehur De acuerdo Y La piedra Se conseguiría En La liga De monstruos ¿Vale? Es donde más Se conseguiría De acuerdo Y En Fatter Enemy Que se consiguen Diversos objetos Nosotros Entraríamos En Fatter Enemy Entraríamos En LAN Le damos Vamos a recibir Todo Vamos a recibir Esa piedra ¿Vale? Aparte De todo Lo demás ¿Vale? Después Borramos Lo leído Ya está leído Lo borramos No pasa nada Una vez Quitamos Las batallas Que se hacen Aquí Automáticas Según el equipo Que tengamos Configurado ¿Vale? Y Aquí Es donde También Se pueden Conseguir ¿Para qué servían Esas piedras? Pues Nos vamos A monstruos De acuerdo Nos vamos A ir A A Training De acuerdo Nos vamos A tributos Y aquí Vemos Aquí abajo Vemos las piedras Si le diéramos Sirve Que le voy a dar ¿Vale? Voy a bloquear Voy a bloquear La velocidad Y voy a bloquear Bueno El ph No Ok No voy a bloquear ¿Vale? Si le damos Nos consume Lo que nos dicen ¿Vale? Y aquí vemos Que cambian Las estadísticas De nuestro pokemon Se puede dar caso Que a mi me pasó Nos vamos a gold duck Y Esta ¿Vale? Está desbloqueada ¿Vale? El ataque El valor De ataque Poderoso ¿Vale? Estaría desbloqueado Bien Otra Duda Los pokemon Capturar Pokemon ¿Vale? Para eso Sabéis donde es Nos vamos Nos vamos A triar Entraríamos En Monster Mean ¿Vale? Que ya sabéis Que funciona Con tickets Los tickets Se consiguen En diversas fases ¿Vale? Y tenemos El área avanzada Que para ello Tenemos que tener Tickets de área avanzada O Los tickets Normales Que serían Del área Común ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Pues Vamos a entrar Voy a capturar Dos pokemon Iguales Y ahora Diré la explicación ¿De acuerdo? Voy a entrar Voy a capturar Por ejemplo Voy a intentar Capturar a trico ¿Vale? Y ahora voy a dar La explicación De por qué Digo Esto de Capturar varios Pokemon Mira por donde Un trico A ver si llego Antes que llegue Cualquiera A por ahí Vaya Aquí hay otro Vamos a por él ¿Vale? Aquí está trico ¿Vale? Yo suelo usar Los gratuitos Si queréis podéis usar Las que cuestan Gemas Son mejores Por supuesto Que son mejores Por eso Cuestan Gemas También Las podemos Conseguir Gratuitamente Algunas veces En algunas fases ¿Vale? Como premio Bueno Esto es un Botor No ha sido Un trico Me he colado No sé por qué Pues voy a Capturar a Voltor No pasa nada Capturo un par De Voltor ¿Vale? No altera Lo que quiero decir Capturar un Pokemon Otro Voy a capturar Dos Voltor ¿Vale? Que aquí Le ponen Treve No sé por qué Ahora me sale Un trico Vamos a intentarlo Ya que estamos No pasa nada Y Lo primero Que encuentro Es un Voltor O un trico ¿Vale? Le vamos a bajar Un poco El enfado Ya no Le voy a tirar Más bombas No vaya a ser Que se escape Sin posibilidad De intentar Atraparlo Lo vamos a intentar Otra vez Tenemos un 42% De posibilidades A ver si puede ser ¿Vale? Ahí está Ya tenemos Trico ¿Vale? Y ahora Lo que os decía Voy a buscar O un Voltor Más O un trico ¿Vale? No me vale Ninguno más Si os quiero dar Para daros La explicación De por qué Os estoy diciendo Que captureis Varios Pokémon Iguales Aquí en esta zona ¿De acuerdo? Si no Pues me voy a salir ¿Vale? Y voy a entrar Otra vez Ahí ha aparecido Otro trico Voy a ver Si voy Antes que nadie Que va a ser Le vamos a dar La felicidad Ya ¿Vale? Y le voy a intentar Lanzar dos bombas Vamos a ver Cómo se queda Parece ser que no Pues vamos a intentarlo Si no Por volver a entrar Intentaré capturar Otro volto Otro trico ¿Vale? Me va a echar Cuando se escape Me va a echar Adentro otra vez No pasa nada En directo Es normal ¿Vale? No lo tenía preparado Aquí Me echan Entro otra vez ¿Vale? Son tiques normales Y no se consume A menos que tú Vayas refrescando ¿Vale? Ahí tengo los mismos tiques Voy a ver Si sigue saliendo trico Si no Pues refresco Hasta que me salga Un trico ¿Vale? O un vortor Aquí No me sale Ni trico Ni vortor Sigo refrescando ¿Vale? No hay problema Ahí está trico ¿Vale? Pues vamos a entrar Como veis También ha salido Burbasur Con plantas Es una cosa rara Que suele pasar ¿Vale? Me voy a ir Donde siempre Donde puede que Hay más posibilidades De que esté Caterpie 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 A tomar el trico Aquí está Vamos a capturarlo ¿Vale? Y acto seguido Cuando lo capture Me voy a salir Y vais a ver Por qué digo Lo de capturar Varios Pokémon ¿De acuerdo? ¿Cuánto os recomiendo Capturar? Hombre Yo voy a capturar Dos Para hacer La explicación Pero os recomiendo Os acordáis Cuando jugábamos A Game Boy Y capturábamos De Tres a cinco Iguales ¿Vale? Y nos quedábamos Con uno Pues esto va a ser Casi básicamente Lo mismo ¿De acuerdo? El monstruo huye Voy a buscar Otro trico ¿Vale? A ver si no se me cruza Ningún Pokémon Que no quiero Que es lo más grave De aquí Un Greener Azumeril Cuidado Que se me cruza El tonto ese Aquí Nada Me voy a ir Aquí Aquí Overbooking De gente ¿Vale? Voy a ver Si encuentro Otro trico ¿Vale? Por algún lado Los Pokémon Van saliendo Cuando Le da La real gana También Aquí vemos Tanto La Aves de Rapiña Aquí Se me ha escapado El trico ¿Vale? Voy a esperar Es que no quiero Caterpiz ¿Vale? Si no Pues me salgo Y entro Otra vez ¿Vale? No hay problema Este no lo quiero ¿Vale? Lo quito Del tirón ¿Vale? Ahí están Capturando Un Greener ¿Vale? No voy a salir ¿Vale? Y voy a entrar Otra vez Para buscar El que queremos De acuerdo Refrescamos Otra vez ¿Vale? Hasta que nos aparezca Ahí está Trico Entramos Vamos a intentar Capturarlo Si no Un Vortor A ver Si esta vez puede ser Ahí veo Un Vortor ¿Vale? Voy a ir A los seguros Voy a ir A por el Vortor ¿Vale? Vamos a darle Me valía Un Vortor Un Trico ¿Vale? Me valía Un Vortor Un Trico De acuerdo Ahí le hemos bajado Vamos a intentarlo Tenemos ya Un 69 Yo creo que sí ¿Vale? Voy a mirar Si hay un Trico Por casualidad ¿Vale? Y si no Me salgo Y hago ya La explicación De acuerdo Que es A lo que estamos Aquí ¿De acuerdo? Para hacer La explicación De lo que necesitamos Me salgo No quiero Grimer ¿Vale? Ahí he visto Un Trico Pero Tonto La cogí antes Que yo Así que ya Me salgo Se ha movido El Trico La cogí antes Que yo Pero vale Tengo dos Vortor Me vale Me vale Para la explicación Vamos a ir A ello Nos vamos A rearmar De acuerdo Vamos a ir A la explicación Directamente De por qué Capturar Varios Pokémon ¿Vale? Yo os recomiendo Como os digo De 3 a 5 Captura Ahora vais Ahora vais a ver Por qué Nos vamos A ir A monstruos Y nos vamos A ir Hasta que veamos Los dos Vortor ¿Vale? Y aquí Lo veis ¿Vale? Son los mismos Vortor Pero aquí Veis Uno tiene 23.443 Y uno 21.086 ¿Vale? Tenéis que decidir Quedaros con el mejor De acuerdo Voy a mirar esto ¿En qué nivel está? Ah no Solo felicidades Sí Nivel 14 Vale Bueno A lo que iba Que era por curiosidad Aquí tenéis Uno 23.000 Y otro 21.000 Por eso os recomiendo Que captureis De 3 a 5 De acuerdo ¿Vale? Dependiendo Y os quedéis Con el mejor Y así Entrenáis Al mejor ¿Vale? Tanto en la zona normal Como en la zona avanzada Podéis capturar Siempre El mismo Pokémon Varias veces Si tenéis los tickets De acuerdo Los tickets Nos los van dando En diferentes Misiones Por ejemplo De trial O En misiones normales O aquí En Father Enemy De vez en cuando También nos salen Tickets De acuerdo Bien Después La última duda La última cosa ya Las dudas ¿Qué son las skills secundarias? Bien Para eso me voy a ir a mochila ¿Vale? Las skills secundarias Son estos ¿Vale? Son piezas Que se pueden equipar A los Pokémon ¿Vale? Piezas Que se pueden equipar A los Pokémon Es que hacen Que mejoren ¿Dónde se obtienen Las skills secundarias? Te las van dando En diferentes Misiones Muchas veces Las puedes comprar En la tienda También ¿Vale? O en los cofres Que podemos obtener En Safari ¿Vale? Sobre todo Los cofres Que sean azules O lilas Vamos a ver Si vemos Safari Aquí está Vamos a entrar No vamos a hacer nada En los cofres Que son lilas ¿Vale? De vez en cuando Nos aparecen Diversos objetos Ya puede ser Ticket normal Ticket avanzado Las skills secundarias ¿Vale? Cualquier cosa ¿Vale? Y a veces Nos aparecen Como unos CDs ¿Vale? Esos CDs Los usamos Y nos dan Skills secundarias Depende del color De los CDs Ya sabéis El grado Gris Verde Azul Lila Amarillo ¿Vale? Ya sabéis Los grados De colores De acuerdo Nos dará Un skill mejor O otra ¿Vale? Lo que son los CDs Es que no tengo ninguno Para usarlo ¿Vale? Pero los CDs Nos dan también Las skills ¿Y dónde equipamos Estas skills? Pues nos vamos A mostru Nos vamos a Kill Passive skill Y aquí la vemos ¿Vale? Para equipar Para equipar Pues vamos a Vamos a buscar uno Que no tenga ¿Vale? Aquí ¿Vale? Le damos a leer Y Según La cualidad Indica si le viene bien O no a este Pokémon ¿Vale? Aquí vemos Quality 1-1 ¿Vale? Con lo cual Muy bueno Contra más Nos iba diciendo Que Que aparezca aquí En lo de cualidad La skill Será mejor O peor Esta skill Pasiva Para el Pokémon De todas formas Aunque no sepáis inglés Donde pone Tears Lo podéis Poner En el traductor De Google Y os lo traduce A español ¿Vale? Más o menos Perfectamente Y extendible Y entendéis Lo que es El tip Que te pone aquí Vamos a ver A mí A ver si alguna Que viene mejor Le damos a leer Quality 1-1 ¿Vale? Le damos a Golduck Sigue siendo Quality 1-1 ¿Vale? Son de cualidad 1-1 ¿Vale? Pues Contra mayor sea El número de cualidad Vamos a mirar Raichu ¿Vale? Contra mejor sea El número de cualidad Contra mayor sea El número de cualidad Mejor le va a venir La skill a este Pokémon No sé si Charizard ¿Vale? Y Cada Skill de esta pasiva Os dice Lo que hace ¿Vale? Por ejemplo Esto incrementa Los ataques Psíquicos Un 50% Con lo cual A Charizard No le sirve Ya que la estoy Leyendo ahora ¿Vale? Lear ¿Vale? ¿Veis? Y aquí Aumenta el poder ¿Vale? Ahora voy a ver No puedo Cambiarle esa Cuando tenga otra De esa Cambiaré No me he dado cuenta Que era más Psíquico ¿Vale? Aquí veis Recupera Un 5% Del pH Mientras va Combatiendo Es la que la acabo De equipar ¿Vale? ¿Vale? Y como habéis visto Como iba diciendo Le quitaré esta Que no la había leído Cuando pueda Y se la pondré A mí Por ejemplo Que es tipo psíquico ¿Vale? Y como veis También aumenta El poder Del Pokémon ¿Vale? De acuerdo Y la última duda Aunque ya lo comenté En otro vídeo ¿Vale? Lo de Acompañar Pokémon Que le digo yo ¿Vale? ¿De qué sirve? Pues por ejemplo Charizard Al estar unido A Golduck Según el nivel De cada uno Va obteniendo Estos beneficios Por ejemplo Más ataque especial Y con Venus Sur más vida De acuerdo Más HP ¿Vale? Esto pasa con todos Pokémon Cada Pokémon Tiene Tres Pokémon Diferentes ¿Vale? Que para cada Pokémon Son diferentes ¿Vale? Aquí lo vemos Con Raichun No tengo ninguno Para cada cual Son diferentes ¿Vale? Y van aumentando Las estadísticas Según el nivel De El Pokémon Con el Que esté unido ¿De acuerdo? Contra mejor Sea Y más nivel Tenga el Pokémon Y Más nivel De felicidad Pues Alcanzará La estadística Máxima De De lo que le dé Por ejemplo Aquí ataque especial O con Excisor Ya tiene la segunda Es vida ¿De acuerdo? Bien Pues estas son Todas las dudas Que me han llegado Todas las dudas Que me habéis propuesto Espero que os ayuden Este vídeo Con esas dudas Y nos vemos En el próximo vídeo